¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desafío Ser Millonario por su servidor Fer Alan. El libro del día de hoy es Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Este libro nos habla sobre la importancia de la inteligencia emocional en el liderazgo. Y el liderazgo lo podemos encontrar en varias facetas de nuestra vida, como la empresa, como la familia. Entonces, nos da una serie de herramientas este libro para poder convertirnos en mejores líderes. Eso es en general de lo que trata el libro, pero bueno, sin más por decir, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con una frase que creo que va a definir bien lo que es este libro, que es, se contratan a los directores generales por su intelecto y por su pericia empresarial y se los despide por su falta de inteligencia emocional. Bueno, vamos empezando viendo, pues, ¿cómo es importante la inteligencia emocional para un líder? Un líder es aquel que sabe manejar bien las emociones, no solo, ojo, aquí, no solo de él mismo, sino de las demás personas para obtener los mejores resultados. Porque muchas veces tendemos a pensar que la inteligencia emocional solo es controlar nuestras emociones y no, no se trata de eso, sino también de gestionar la de los demás para lograr resultados exitosos. Porque lo que determina la productividad real del colectivo no es su potencial teórico, o sea, lo que potencia las habilidades no es lo que la gente sabe, sino su coeficiente intelectual colectivo. Es cómo se coordinan más que lo que saben lo que importa para lograr un equipo que funcione de manera correcta. Muchas veces tendemos a pensar que es más importante que las personas de nuestro equipo sepan mucho, pero no, o sea, lo más importante, pues, es cómo nos coordinamos, cómo coordinamos nuestros esfuerzos para lograr a nuestra meta. Eso es lo realmente importante, eso es lo que realmente es algo que nos va a llevar hacia el otro nivel. Claro que es importante también lo teórico, o sea, que la gente, lo intelectual que la gente sí sepa, pero eso es como el primer nivel, o sea, es el primer nivel y ya para llevar, para tener un equipo que realmente logre resultados, pues, se necesita esa inteligencia emocional. Bueno, hay cuatro elementos de la inteligencia emocional que, bueno, vamos a ver también aquí, pero se los voy a empezar a decir cuáles son. El primero es la autoconciencia y viene cosas como la autoconciencia emocional. Después viene la autogestión. La autogestión es el autocontrol emocional, lo que ya les venía mencionando, la adaptibilidad, la capacidad de triunfo y la actitud positiva. La conciencia social, en esta incluimos la empatía, la conciencia organizativa. Y por último viene el gestión de las relaciones, que es liderazgo inspirador, que es la influencia, que es la gestión de los conflictos, que es el trabajo en equipo y la colaboración. Entonces, si se pueden dar cuenta de lo que es el autocontrol emocional, por decirlo así, que se relaciona mucho con la inteligencia emocional, solo es una pequeña parte de lo que realmente es tener una buena inteligencia emocional. Porque muchas veces pensamos que la inteligencia emocional solo es con nosotros mismos, pero no, es también hacia el exterior. Y algo que me gustaría recalcarles es que las competencias emocionales se adquieren. Todos estos conocimientos son cosas que podemos aprender a través del tiempo. En el último capítulo de este libro viene bien explicado cómo se fundamenta el cambio en las personas, de qué manera se da y de qué manera funciona. Sin embargo, también en el siguiente episodio voy a traerles el poder de los hábitos. Entonces, en ese libro lo van a poder combinar estos aprendizajes y para que, bueno, también seas un buen líder. El chiste de este libro es ser un buen líder. La verdad, o sea, no hay más. Y bueno, es la herramienta número uno que usamos, es la inteligencia emocional. El primer capítulo nos habla sobre mandar con corazón. Esto nos referimos a usar las emociones de las demás personas a nuestro favor. Muchas veces los jefes, más que nada los jefes, que se supone que deben ser los líderes, hay muchos efectos destructivos en el estado de ánimo bajo en las personas. ¿Esto por qué sucede? Pues bueno, la realidad es que uno no puede estar realmente bien, no puede estar bien para trabajar o para hacer cualquier actividad. Si se siente triste, estresado, deprimido, o sea, todas esas emociones negativas, pues bueno, nos provoca que nosotros seamos personas que no rindan correctamente. Entonces, la primera habilidad que un jefe debe contemplar es el ser una persona empática. Y ojo, porque aquí la empatía muchas veces las personas la llegan a confundir. La empatía no se trata de, o sea, la empatía no te va a generar un conflicto para llegar a tus objetivos laborales. Y tú debes ser un jefe que deba ser capaz de prestar atención a los sentimientos de tus empleados o de tus subordinados. Lo que aquí es muy importante, les voy a decir como que nos metemos a un círculo vicioso de que si nosotros no nos preocupamos por el sentimiento de las personas, o sea, por cómo se sienten estando a nuestro alrededor, pues las personas, si se sienten mal, no van a trabajar de manera correcta. De la misma forma, si por ejemplo tú eres un jefe que a cada rato les está gritando a sus subordinados o a sus empleados, lo que les vas a provocar en ellos es que se sientan estresados. Y puedes decir, pues bueno, ese es el chiste, que se sientan estresados para que trabajen más rápido. Pero está súper comprobado que la gente cuando está en un estado de una emoción negativa, su cabeza trabaja menos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es preocuparnos y hacerlos sentir cómodos. No al punto de llegarlos a confundir de que se permite trabajar poco o ser un mediocre, pero sí al punto en el que ellos se deban sentir cómodos. Si nosotros le hacemos este atropellamiento mental a nuestros empleados o a nuestros subordinados, lo que vas a provocar es que se estresen. Y probablemente tú los veas, bueno, entonces los estresé y los veo trabajar más duro. Pero la realidad es que no, la realidad es que probablemente los veas trabajar más duro, pero estén haciendo las cosas mal. Entonces, lo peor que te puede pasar es que tú no te des cuenta de que algo hicieron mal y no se den cuenta y al final no sepan por qué las cosas, el resultado final salió mal. Pero todo eso se puede ocasionar de esta forma. Tú llegas con tu subordinado, lo regañas, le gritas, le dices que es un tonto, un estúpido, lo que quieras. Tu subordinado va y tú lo ves trabajando más duro, más duro, más duro. Pero como su mente está estresada, no está trabajando al 100%. Este que no trabaja al 100% de repente comete un error en su actividad. Él dice, va, te lo enseño. Va y te lo enseña. Y después tú le das un vistazo rápido y dices, está bien. Yo creo que está bien porque obviamente no lo vas a checar todo, tú confías en él. Pero como ya tiene estrés, él hizo ciertas cosas mal. Esas cositas que hizo mal al final te pueden costar más por el hecho de que el trabajo final puede quedar mal por una cosita muy simple. Y al final de cuentas probablemente lo detectes o probablemente no. Pero en ese momento tú tienes que tener tu inteligencia emocional para saber cómo actuar ante esa situación. Tú tienes que tener la inteligencia emocional para saber cómo actuar cuando un subordinado no está trabajando lo que debería trabajar, cuando un subordinado no va a trabajar, cuando dos subordinados se están peleando. Entonces tú debes tener la inteligencia emocional para gestionar las emociones de esas personas para que den lo mejor de ella. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el fútbol, ya saben que yo soy muy fanático del fútbol. Entonces ya desde hace muchos años, bueno, hace no sé cuántos años se empezó a implementar, pero sí sé que tienen por lo menos 20. Se empezó a implementar que los jugadores les mandaban psicólogos, les mandaban coaches. Porque si no gestionan bien sus emociones de los jugadores, si no los tienen mentalmente bien, ellos no pueden rendir bien en el juego. Es lo mismo aquí. Si tú no gestionas bien las mentalidades de tu equipo para que logren lo mejor, no vas a llegar a tu meta. Es una analogía que te quiero dar que espero que te haga entender mejor la importancia de gestionar bien las emociones. Te daré otro ejemplo. Digamos que tú tienes una junta de trabajo para que ciertos subordinados te den un cierto proyecto que les pediste o una presentación de cómo quieren hacer cierto proyecto. Entonces, si por ejemplo tú no comunicas también tus emociones, tú les puedes causar un daño. ¿De qué forma? Digamos, te dan la presentación y tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Para mí esto es una basura, para mí esto no sirve, bla, bla. Lo que vas a ocasionar es tú provocarle sentimientos negativos. Entonces, la persona al final, aparte de que ya no va a rendir lo mismo, pues ya no va a querer trabajar ahí muy probablemente, ¿no? Porque ya le bajaste la moral hasta el piso. Pero, digamos, tú no lo querías decir. Realmente lo que tú querías decirle es que al proyecto le hace falta cositas para que esté correcto. Pero tú se lo dijiste de una forma en la que él creyó que era una basura su proyecto. Entonces, la forma en la que nosotros decimos las cosas también es parte de la inteligencia emocional. Si nosotros no aprendemos a decir las cosas de manera adecuada, con las palabras adecuadas, para, ojo, para gestionar correctamente las emociones de nuestro subordinado o de la persona con la que nos estamos comunicando, esa persona lo puede tomar de una manera en la que no queríamos que lo tomara y provocar daños a largo plazo. Entonces, quiero que aquí vean cómo la importancia de que todo va con base a gestionar correctamente las relaciones con las demás personas, sabiendo, digamos, qué decir en el momento adecuado y cómo decirlo. Que también es un parte de la comunicación, pero es súper importante no sólo el cómo nosotros nos sentimos, sino el gestionar de los demás. Te voy a dar otro ejemplo. Quiero darte muchos ejemplos de cómo podemos ir gestionando porque creo que con ejemplos se pueden tener mejor. Ok, imaginemos este caso y esto es algo que la neta me ha pasado a mí. Yo ahorita pues saben que yo no trabajo para nadie, yo tengo mis propios negocios, pero me llegó a pasar cuando yo estaba haciendo prácticas o alguna otra cosa, de que tú, por ejemplo, vas a hablar con alguien y la persona dice, no, esto no funciona, esto no sirve, quién te enseñó esto, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dices, pues sabes qué, en un punto hasta prefieres evitar a la persona. Lo que tú puedes provocar cuando tú eres una que tienes esa actitud con tus subordinados es que los subordinados no quieran ni siquiera acercarse a ti. Y si los subordinados no quieren ni siquiera acercarse a ti, van a tratar de evitar mucho el contacto contigo, lo que te puede llevar a carecer de la información importante en el momento adecuado. Ok, si por ejemplo un empleado detectó que hay una mala noticia en cierto sistema o bla, bla, bla. Y sabes qué, como tu actitud siempre ha sido de ser muy arrogante, de ser una persona que explota muy fácil con los problemas. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? En lugar de ir contigo a comentártelo luego, luego va a estar posponiendo y posponiendo y posponiendo. ¿Por qué? Porque no se quiere acercar a ti porque ya sabe cómo te vas a poner, sabe que tú no vas a gestionar, tú sabe que tú la vas a hacer sentir mal. Pero sin embargo, si tú fueras una persona, digamos, que en lugar de hacerla sentir mal cuando llegan con mal las noticias, llegan de una forma en que, bueno, lo manejas de una forma en que, ¿sabes qué? No hay ningún problema, vamos a trabajar para solucionarlo todos juntos, haz una junta, vamos a ver qué vamos a hacer, yo les ayudo, yo los apoyo. Ya sería diferente, pero muchas veces pasa que cuando ya es muy tarde te vas esperando ya porque de últimas ya saben que te tienen que ir a decir. Entonces, tú no tuviste la información de ese problema a tiempo para resolverlo de una mejor forma y perder menos tiempo. Entonces, ve también cómo los jefes que tienen este tipo de actitudes con sus subordinados también pierden tiempo, son menos eficaces por eso mismo. Porque la información, muchas veces la gente no se quiere acercar a ellos a preguntarles. Y supongo que a muchas personas nos ha pasado cuando sabemos que una persona nos va a estar molestando, 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 evitamos el contacto lo más posible, así sea nuestro jefe, así sea quien sea, vamos a evitar el contacto. Porque así funcionamos las personas. Si tú como jefe ahorita me estás escuchando, probablemente, claro, no te va a pasar en tu trabajo, pero probablemente te pase dentro de tu familia. O en algún momento tuviste, no sé, un tío, mamá, papá, quien sea, que en algún momento tu vida te hizo sentir así, de esa forma. No, que dices, no hombre, no me quiero ni acercar a él porque ya sé que me va a regañar. Entonces, quiero que veas cómo está este liderazgo de quererte sentir como el jefe supremo que todo lo sabe y que si te equivocas eres un estúpido y no sabes, al final de cuentas te quita productividad. Entonces, muchas veces también ya llega el punto en el que el jefe se pregunta, no manches, no entiendo por qué no estoy llegando a mis metas. No sé por qué no estoy llegando a mis metas. Igual hasta muchas veces llega a pasar que el verdadero líder no es el jefe, sino que alguien interno. Entonces, cuando tú le quitas a ese alguien interno, a ese grupo, se cae todo. Porque quien sostiene todo es una pequeña parte, más no el jefe que es la base. Entonces, cuando la base no es quien sostiene ese sistema, le quitas tantito y se desmorona todo. Muy importante también que tengamos en cuenta, Muchos jefes siempre critican con más facilidad las cosas malas, pero son muy pichicatos, por decirlo así, en los elogios. Los elogios son súper importantes porque es muy bueno hacer sentir bien a las personas porque ahí sí generamos que su trabajo funcione de mejor forma. Y más adelante vamos a ver los estilos de liderazgo y cómo gestionar algo. Porque probablemente si tú como líder de un equipo ahorita te estás preguntando, Oye, pero qué tal si una persona no entiende, no entiende, no entiende, no entiende, no entiende, no entiende. O sea, llevo mucho tiempo, he tratado todo y no entiende. Bueno, ahí ya va otro tipo de liderazgo. Pero eso ya es como de última instancia. Bueno, más adelante les voy a explicar. También es muy importante poder comunicar a tiempo las frustraciones que te vayan surgiendo como líder. ¿Ok? Porque si nosotros, por ejemplo, no lo comunicamos a tiempo, se va haciendo una burbuja. Entonces, burbuja, burbuja, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que pum, explota. ¿Ok? Y muchas veces explota con la menor provocación. Y las personas dicen, oye, pues nada más le dije esto y explotó súper cañón. Y la gente se queda con ese, con eso de, ¿sabes qué? Pues yo no le quiero decir nada porque sé que, porque ya vi cómo explota. Entonces, tú estás dando una mala apariencia de ti por un solo momento. Entonces, súper importante que tú puedas transmitir esas frustraciones a tiempo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, irlas mejorando en el proceso. Pero si te las vas guardando, la gente más al rato te va a estar tachando como una persona que es explosiva. Que es de que siempre está de mal humor porque como vas acumulando, acumulando y de repente le toca un subordinado y de repente le toca al otro que estalla la burbuja. Entonces, a través del tiempo, pues ya le tocó a 10 personas ver cómo estallabas. Y ya ahí te creas una imagen de que eres una persona antipática, que eres una persona amargada. Y entonces, vamos acumulando todo ese tipo de cosas, desgraciadamente, aunque probablemente nuestra actitud casi siempre sea lo contrario. El estar soportando tantas esas cosas y estallar en el peor momento te va a hacer ver delante de las demás personas como un líder más malo que bueno. Así de simple. Entonces, también es súper importante gestionar, como te digo, gestionar las emociones tuyas y las de los demás. Cuando gestionas también bien tus emociones, también gestiona las de los demás. Bueno, vamos a pasar un poco con él, algo que él llama la crítica con la mano izquierda. Aquí nos va a dar varios consejos de cómo dar una crítica buena de la mejor manera. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa, pues es simplemente que le llegamos a decir a las personas, es que eres un estúpido, es que eres un tonto. Probablemente, así te lo va a decir, ¿no? Sí, ya saben que yo digo de todo aquí. Probablemente tu mamá te hablaba a putazos en la vida. Probablemente tu mamá te decía que eres un burro, un estúpido, un este... Y ya, ¿no? O sea, esa era su forma de comunicarse contigo. Entonces, tú de niño, pues aprendiste que la forma de comunicarse, que esa forma de comunicarse era la correcta, ¿no? Y probablemente no te generó algún problema psicológico o algo parecido. Simplemente es tu forma en la que te comunicas y ya. Pero aquí lo malo es que no todas las personas se comunican de la misma forma. Entonces, si tú llegas a decirle tonto a una persona, probablemente tú para ti tonto sea una palabra X que no genere mayor controversia. Pero para la otra persona probablemente la palabra tonto le recuerde, no sé, que sus profesores siempre le decían que era un tonto en la escuela, ¿no? Y eso lo hacía sentir mal. Entonces, eso para él es algo negativo. Entonces, tú estás provocando sensaciones negativas en la otra persona, en tu subordinado. Y eso, ya lo vimos, va a acabar en un mal rendimiento de la persona. Lo cual, como líder, lo que debemos buscar es el alto rendimiento. Entonces, si no gestionamos bien eso, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo hacer una crítica? Primero es que hay que concretar. Las personas siempre se desmoralizan si les dicen que están haciendo algo mal, si que les den detalles de que les permitan mejorar, ¿ok? Entonces, hay que centrarse en aspectos concretos y mencionar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y cómo podría cambiarse. No hay que andar con las ramas y evitar las ambigüedades y olas evasivas también. Lo que debemos hacer, en términos concretos, pues es, ¿sabes qué? Veo que esto salió mal. Esto hiciste, te equivocaste en esto. También hiciste esto bien. Entonces, para que no nos pase otra vez este problema, vamos a gestionarlo así la siguiente vez. Así de simple. Pero hay que concretar. A eso se refiere, sé concreto, qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo lo podemos cambiar. Así de simple. Después, otro tip que nos da es que hay que ofrecer una solución. La crítica, como todo, es un comentario útil, ¿ok? Pero esta debe apuntar una forma de resolver el problema. ¿Por qué? Porque en caso contrario, nuestro subordinado puede quedar frustrado, desmoralizado, desmotivado. Tú debes usar la crítica para abrir la puerta a las posibilidades y alternativas que las personas no han visto. Entonces, tú, 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 cuando tu subordinado llegue, te dirás, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto, ¿sabes qué? Ok, vamos a darle una solución. Entonces, la solución siempre debe ser algo que el individuo no haya visto, algo que tu interlocutor no haya visto. Algo que le debes decir, ¿sabes qué? Peor que te equivocaste en esto, pero la siguiente vez lo puedes gestionar de la siguiente forma para hacerlo más rápido. Para que tengas menos probabilidad de equivocarte, para lo que sea que tú en tu mente se te venga en ese momento y dependiendo de la persona y del momento, pues bueno, tú le vas a ofrecer una solución que le abra la puerta a una nueva posibilidad de hacer las cosas o de gestionar las cosas. Ya de esa forma no frustras a tu interlocutor y aparte lo motivas a seguir adelante. Siguiente, las críticas hay que estar presente. ¿A qué se refiere esto? Que las críticas, lo mismo que los elogios, son más eficaces cuando se transmiten en cara a cara y en privado. Entonces, tú no debes aspirar a que si una persona se está equivocando, pues regañarla enfrente de todos, lo estás exhibiendo. Eso es lo que queremos evitar, que exhibas a las personas para hacerlas sentir mal. Entonces, lo que tú tienes que hacer, pues es, ¿sabes qué? Vamos a la oficina y se lo dices en privado, la crítica, porque si no le estás haciendo ver mal ante los demás. Y cuando haga algo bien, sí decirlo enfrente de todos. Eso es súper buena idea, porque muchas veces nos olvidamos de decir las cosas buenas porque pensamos que es parte de la responsabilidad de sus personas. Pero a las personas les gusta sentirse valoradas y es parte de la gestión emocional que tú debes tener con tu equipo. O con las personas en general, no con las personas que te rodean. El siguiente tip es que hay que ser sensible. Esto se refiere a que hay que trabajar mucho la empatía. Tener en cuenta el efecto de lo que se dice y cómo se dice, qué es lo que esto provoca en nuestros subordinados o nuestros empleados o simplemente en el receptor del mensaje. Es muy importante, pues también muchas veces nosotros decimos las cosas sin pensarlo, pero sí hay que trabajar mucho esa parte de, ¿sabes qué? ¿Cómo lo voy a decir? Y te voy a dar, por ejemplo, un tip que no viene en este libro, pero funciona mucho y es una herramienta que también, por ejemplo, usa Michael Phelps, que hace Michael Phelps. Es este, él mismo, pues tiene ejercicios donde mentalmente se veía haciendo una carrera perfecta, ¿ok? Entonces, cuando él llegaba allá para nadar al carril, a la alberca, al carril, pues su entrenador siempre decía, ten listo el cassette. El cassette, pues es como si visualizaba, ¿no? Entonces, es lo mismo. Tú en tu cabeza planteate situaciones donde, digamos, cuando un empleado te venga con una mala noticia, tú en tu cabeza ya te han programado cómo vas a actuar ante ese tipo de cosas. Porque muchas veces lo que nos pasa es que el actuar de manera impulsiva ya es un hábito que tenemos. O hablarle a la gente de manera grosera es un hábito que ya tenemos. Entonces, tenemos que cambiar ese hábito. Es una forma en la que lo podemos hacer, pues es eso de visualizarnos desde antes y decir, ¿sabes qué? Si alguien viene y me dice que alguien habló mal de mí, por ejemplo, pues voy a manejarlo de tal y tal y tal forma. Entonces, te vas a visualizar entonces cuando la persona llegue, un alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Alguien dijo esto, esto y esto mal de ti. Pues bueno, ahí ya vas a, en lugar de explotar, pues ya vas a poder gestionar mejor esa forma. Entonces, vas a ver cómo las personas, como ven que eres una persona que no se toma eso de manera personal, van a querer ir más contigo y te van a hasta empezar a querer contar más sus cosas. Es súper importante, lo repito, muy importante, gestión de ti mismo y gestión de las personas con las que estás trabajando. Bueno, para aquí te voy a mencionar un estudio que se hizo. Este estudio fue realizado en 1996 y fue en una multinacional de alimentos y bebidas. Entonces, ¿qué se comprobó en este estudio? En este estudio se comprobó que cuando los altos directivos tenían excelentes competencias en inteligencia emocional, sus divisiones superaban los objetivos de rendimiento anuales en un 20%. O sea, todos los directivos, claro que son súper capaces mentalmente hablando. O sea, son personas que probablemente son doctorados, son maestros, son lo que tú quieras. Pero cuando estos directores no son capaces de gestionar bien las emociones, tanto suyas como el de las personas que los rodean, sus divisiones empiezan a sufrir problemas de productividad. En cambio, pues son superados con las personas que probablemente no sean tan habilidosas, pero gestionan también a las personas y sus emociones, que esa inteligencia colectiva es más fuerte y termina superando a los demás. Aunque él como tal no sea tan inteligente. De hecho, este autor tiene un libro que se llama La inteligencia emocional es más importante que el IQ. Algo así se llama, la verdad no me acuerdo cómo se llama. La verdad no lo he leído, pero es el mismo concepto que te quiere manejar aquí. Que la importancia de gestionar bien las emociones de las personas y tanto también las suyas. Entonces voy a decirte cuáles son las características que tiene una persona con inteligencia emocional. Ya te las nombré al principio, pero aquí te las voy a mencionar de manera que puedas también tú saber en qué estás fallando y bueno, también cómo corregirlo. La primera es la autoconciencia. Y esta autoconciencia implica comprender en profundidad las emociones, los puntos fuertes, las debilidades, las necesidades y los impulsos de uno mismo. O sea, tú te tienes que conocer en qué momento explotas, por qué explotas, cuáles son tus debilidades, en qué eres fuerte. Entonces esta gente con autoconciencia en general no debe ser ni demasiado crítica ni tampoco en exceso optimista. Tienes que enfocarte más que nada en ser sincero contigo mismo y con los demás. Esta persona, se puede decir que es autoconciente de sí mismo, es consciente de cómo sus acciones afectan a los sentimientos de él mismo y a los de los demás y a los de su rendimiento en su empresa. Entonces uno debe ser consciente de que si tú eres una persona que explota, grita, tacha, insulta, pues bueno, eso es autoconocerse. Tienes que conocer que esos aspectos de ti están afectando a tu rendimiento laboral y hasta puede estar también afectando mucho a tu rendimiento familiar y rendimiento en muchos otros aspectos. Después viene la autogestión. Como les he hablado en otros libros, hay impulsos biológicos dentro de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo se comunica a través de ciertos químicos que nos hacen reaccionar de ciertas formas. Estos impulsos biológicos determinan nuestras emociones en el momento. Muy importante. Claro que no podemos prescindir de ellos, pero podemos hacer mucho más para gestionarlos. La autorregulación es una especie de conversación interior continuada. O sea, la autogestión o la autorregulación, pues bueno, es esa posecita en nuestra cabeza que nos dice, a ver, no grites, a ver, no actúes de tal forma. Esa es la autogestión. Bueno, la autogestión en cierto punto es súper importante. ¿Por qué? Porque estas personas que son capaces de controlar sus sentimientos y sus impulsos, o sea, personas razonables, pues pueden crear un entorno de confianza e imparcialidad en que la política y las peleas internas se reducen drásticamente y la productividad es elevada. En términos generales, una persona que tiene una buena autorregulación reduce los conflictos, reduce las peleas, no se anda peleando con todo el mundo y eso le ayuda a elevar su productividad. También es importante porque la persona que tiene una buena autorregulación, una buena autogestión, pues también son personas más preparadas al cambio. O sea, son más realistas con ellas mismas. No son personas que emiten juicios anticipados sobre los cambios, sino que simplemente son personas que piensan, se autorregulan antes de hacer comentarios, ellos lo experimentan y eso les permite avanzar mejor y de más rápido y de una mejor manera. En cierta forma, pues se puede decir que son estas personas que, por ejemplo, cuando la empresa va a aplicar un cambio drástico, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues yo no voy a ir a las juntas o yo no voy a ir a la capacitación porque las cosas están así bien como siempre las hemos hecho. En lugar de emitir esos juicios, dice, a ver, vamos a calmarnos, no voy a emitir ningún juicio, vamos a conocer. Entonces, como tarde o temprano los cambios siempre se van a realizar, son personas que se pueden anticipar más rápidamente a ese tipo de cosas y salir mejor libradas. Después vamos con la empatía. La empatía, pues bueno, creo que es lo más sencillo de esta fórmula. La empatía como tal implica considerar detenidamente los sentimientos de tus subordinados o de tus empleados junto con otros factores en el proceso de la toma de decisiones inteligentes. Entonces, una persona que es empática también gestiona bien las emociones y es menos atacada por la razón de que toma a todos en cuenta. Claro, no siempre lo debemos hacer así, pero más adelante en los tipos de liderazgo les voy a mencionar este factor más a fondo. Pero sí, la empatía te puede llevar a que tus subordinados pues te ayuden a salir de ciertas situaciones. Por ejemplo, en lugar de decirle a tus empleados, ¿sabes qué? La empresa le está yendo muy mal, va a haber recortes de personal. En lugar de eso, pues decirle, ¿sabes qué? Va a haber, la empresa no le está yendo muy bien, sé que se han sentido un poco preocupados por la situación, sé que ha habido muchos rumores y créanme que yo estoy aquí para apoyarlos. Entonces, vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para que la mayoría salgamos bien librados. Entonces, ¿qué es más fácil? Que los empleados trabajen de mejor manera cuando estén desmoralizados o cuando estén motivados por un líder. Entonces, si tú no te das cuenta, por ejemplo, de este ejemplo, si tú llegas y dices, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué va a haber recortes? Entonces, prepárense porque muchos van a ser corridos, pues no estás tomando en cuenta los sentimientos de las personas, de tus subordinados. Entonces, no estás siendo una persona empática, pero en cambio, en el segundo discurso donde eres una persona más empática, las personas, o sea, tú al decirles eso, dices, ¿sabes qué? Este tipo se está preocupando por mí, nosotros nos vamos a preocupar por él. Y al final de cuentas, tú vas a salir mejor librado y tú todos los departamentos, porque ellos van a trabajar con más fuerza y es menos probable que despidan a menos al ver que ese departamento se está haciendo más productivo. Entonces, si tú no tienes inconsciente esos sentimientos de las personas, pues bueno, esas palabras los van a desmoralizar y por ende, pues van a trabajar menos o van a trabajar de una manera menos eficiente. Recuerden porque no siempre trabajar más horas es trabajar más. Sé que esto suena muy raro, pero si lo analizas un poquito, pues bueno, creo que lo podemos entender. Después, la capacidad social. Ok, la capacidad social son estas personas que son como personas que siempre están conectadas a todos lados de la empresa. O sea, arman estos círculos de conocidos para encontrar como más fácil cosas, personas que las pueden ayudar en algún momento. O sea, ¿a qué me refiero esto? Es que, por ejemplo, si tú en algún momento conoces a, te dedicas a conocer a tus, a las personas, te dedicas realmente a saber quiénes son, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus aspiraciones, vas a trabajar de mejor manera. Por ejemplo, digamos que en algún momento, digo, ya saben que a mí se me ocurren los ejemplos así de volada. Digamos que, por ejemplo, tú platicas con una de tus subordinados o subordinada y llegas y le dices, oye, ¿sabes qué? Este, quiero que me cuentes más de ti, bla, bla. Y en una de esas, pues descubres que ella siempre ha sido una persona que, que le gusta mucho dibujar. Ok, así de simple, ¿no? Entonces, digamos que en algún momento, tú trabajas en marketing, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento, pues hay una cierta parte del proyecto donde se trata de hacer bocetos, de hacer este, dibujos, de hacer este, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a ir con esa persona que, ¿sabes qué? Ya sé a quién le gusta esa madre dibujar y, por ende, como le gusta, lo va a hacer bien. Entonces, tú vas a poner a esa persona que la conociste realmente, gracias a tu capacidad social de interactuar bien con ellos, tú la vas a poner a dibujar o a la persona, sea ella o él, la pones a dibujar. Entonces, lo que vas a generar es que esa persona haga su trabajo con gusto, se sienta cómoda y, por ende, trabaje de mejor manera. Pero si tú no tienes esa capacidad social de conocer bien a las personas, lo que vas a ocasionar es que vas a poner a hacer a las personas incorrectamente lo que no les gusta hacer. O sea, y eso es a lo que me refiero, esta capacidad social de que tienes que conocer bien para hacer un equipo fuerte, conocer sus debilidades. Pero muchas personas dicen, no, pues voy a hacer un equipo bien fuerte y mi equipo va a ser bien sólido y solo a base de madgasos, 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 sin darte el tiempo real de conocer a las personas. Porque simplemente las personas, nadie tiene ganas de hacer algo en lo que no le gusta, así es simple. Entonces, si tú tienes la capacidad de conocerlos a un nivel en que puedes gestionar todo ese tipo de actividades, saber qué le gusta más a una persona y así gestionarlos, bueno, tú vas a lograr un equipo que funcione de una mejor manera. Ok, ya después, ahorita nos vamos a ir con los estilos de liderazgo. Que aquí, ojo, todos estos estilos de liderazgo van a ser seis, pero solo cuatro de ellos tienen un efecto positivo en el clima y los resultados. Pero los otros dos también se pueden utilizar, pero en ciertas ocasiones y bajo ciertos regímenes, se puede decir, más diferentes, no simplemente diferentes. Entonces, estos estilos, ojo, no es que nada más debas tener uno, sino que siempre de estos seis, siempre debes tener consciente de que los debes combinar. O sea, a veces vas a tener que ser de cierta forma y a veces de cierta forma y a veces de cierta forma. Entre más estilos de liderazgo domines, pues bueno, va a ser mejor. Entonces, vamos a empezar. El primero es el estilo autoritario. El líder autoritario, en general, se encarga de señalar el objetivo. Este también, va a ser, tiene que dejar mucho margen de acción para que cada quien se pueda organizar a su manera. Este tipo de jefe es el que da la libertad para innovar, experimentar y correr riesgos calculados. Entonces, también debido a este efecto positivo, normalmente funciona bien en casi todas las situaciones. Pero, obviamente, también lo debemos considerar que no siempre va a funcionar. Este líder, el chiste es que él enmarca las tareas individuales en una visión global. Entonces, de esta, o sea, el líder autoritario es el que agarra una cuestión, o sea, cuando es una visión muy grande de la empresa. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y todas estas tareas tienen unos niveles de calidad que giran en torno a esa visión de la empresa. Este liderazgo, pues, lo que él menciona es que es especialmente eficaz en el caso de las empresas que necesitan un golpe de timón. O sea, cuando las empresas necesitan un nuevo rumbo o cuando quieren una visión, tienen una visión muy grande a largo plazo. Entonces, este tipo de líder es el que los va a llevar hacia ese lugar claro con todas las aptitudes que ya les mencioné antes, que son importantes sobre gestionarte a ti mismo y gestionar a las demás personas. En muchos casos, lo que pasa es que este tipo de liderazgo no funciona cuando todas las demás personas del equipo son expertos o iguales o con más experiencia que la otra persona. Ok, porque ya lo van a considerar, ya lo van a ver de una manera que es una persona presuntuosa o desinformada. Entonces, normalmente este liderazgo se usa cuando los subordinados no están tan preparados como él. Entonces, él es el líder, pero él es el líder y nunca, esto quiero aclararlo, nunca debemos perder la visión de la inteligencia emocional. Ok, esto es sobre todo la inteligencia emocional. En todo esto siempre debes meter la inteligencia emocional y no nada más estar mandando por mandar y ser autoritario nada más por ser autoritario, sino tener una buena gestión de las emociones del equipo. El siguiente es el estilo coach. Este estilo coach es la persona que escucha las preocupaciones y las esperanzas de las demás personas y bueno, se dedica más que nada a aconsejar a las personas para que hagan mejor su trabajo. Entonces, esta persona coach es como su nombre lo dice, es la persona que nada más te va guiando, te va guiando en el camino, te va guiando en el camino, te está diciendo en qué momento te vas saliendo del camino, en qué momento, cómo regresar, cómo ir más rápido, cómo... Entonces, ese es el estilo coach de liderazgo. Tú como líder coach, si es que aspiras a este tipo de líder, lo primero que tienes que hacer es identificar los puntos fuertes y débiles de cada una de las personas con las que trabajes y estos puntos fuertes y débiles los debes vincular a las aspiraciones personales y profesionales de la persona. Entonces, tú vas diciendo, sabes que este punto fuerte lo vas a usar para hacer esto mejor y este punto que no es tan débil, pero lo puedes compensar con esta forma. Entonces, tu idea es más que nada guiarlos para que puedan desarrollarse de una mejor forma y bueno, también crear planes a largo plazo que para la empresa o para el equipo sean más beneficiosos. Muy importante también mencionar que este tipo de líder coach son líderes dispuestos a soportar fracasos momentáneos siempre y cuando fomenten el aprendizaje. Es como las personas que se dedican, digamos, mucho tiempo a enseñarle a las personas cómo hacer ciertas cosas. Entonces, este tipo de líder coach también es una persona que puede delegar muchas cosas, ¿ok? Y este tipo de delegación requiere un proceso, ¿ok? Para que el trabajo no pierda cierta calidad, tú debes ser capaz de darte un muy buen tiempo para gestionar todo este tipo de puntos fuertes y débiles de la persona para poderlos enseñar. Entonces, probablemente la persona al principio se pueda llegar a equivocar un poco, pero si esto va a fomentar el aprendizaje a largo plazo, lo ve por ese punto. Entonces, es más que nada esa parte. Una desventaja que tienen los líderes que no son líderes coach es que no recurren a un instrumento que aumenta la influencia sobre el clima laboral y el rendimiento es claramente positivo. Entonces, si tú no aplicas este tipo de liderazgo, pues eres un líder que realmente no tiene influencia real sobre cómo trabajan sus empleados. O sea, eres una persona que simplemente está como viendo a ver si hacen las cosas bien o no, pero sin invertir nada de tiempo, sin dar nada a cambio. Entonces, pues realmente las personas trabajan nada más por trabajar, pero tú no tienes realmente una influencia real sobre ellos. Claro, en cambio, si eres un tipo, si tienes este tipo de liderazgo y lo implementas, obviamente vas a lograr conexiones más fuertes con los subordinados y por ende, pues el clima laboral va a ser más positivo y si es más positivo, pues bueno, va a mejorar. Claro, ahorita vamos a ver pros y contras. Primero vamos a mencionar los pros. Este tipo de liderazgo tiene resultados especialmente buenos cuando los subordinados ya son conscientes de sus puntos débiles y tienen ganas de mejorar su rendimiento. También es eficaz cuando los trabajadores se dan cuenta de que desarrollar nuevas capacidades puede ayudarlos a avanzar. Ahora, contras. Este estilo tiene poco sentido cuando por el motivo que sea los subordinados se resisten a aprender o a cambiar su forma de actuar y se fracasa si el líder no tiene la pericia necesaria para ayudar al trabajador. O sea, si tú tienes la pericia para ayudar a tus empleados a mejorar, pues bueno, va a ser muy difícil. Claro, como siempre te lo digo, todo eso se aprende, pero es muy difícil cuando no tienes esa pericia. Si tú como líder me estás escuchando, a ver, todo se aprende, todo se aprende. Entonces, por muy viejo o por muy joven que seas, realmente tú puedes aprender lo que sea a cualquier edad. Entonces, no pongas eso como excusa de, no, es que yo no tengo la pericia. No, pues desarrolla esa habilidad de tener pericia. Ok, viene otro que es el estilo conciliador. Este líder conciliador busca que los trabajadores estén contentos, que exista una armonía entre ellos y su forma de gestionar consiste en crear fuertes vínculos emocionales y luego recoger los frutos de ese planteamiento. En concreto, este fruto es una lealtad enorme. Este tipo de liderazgo también tiende mucho. Por ejemplo, es el líder que les lleva pizza a los subordinados, les lleva pastel, les lleva, se preocupa, o sea, es el estilo, o sea, quiere crear esos lazos con ellos. Ojo, este, otra vez te lo repito, ninguno de estos tipos de liderazgo se debe usar en solitario. Si bien a veces es necesario tener un estilo conciliador, a veces es necesario tener un estilo autoritario. Entonces, tú siempre debes tener bien consciente eso, que estas herramientas son esas herramientas, no las uses solas. A veces es necesario ser el conciliador y a veces es necesario ser el autoritario. Una de las desventajas de este estilo, pues es que podría permitir un mal rendimiento al utilizarse solo. Esa sería como la única desventaja. Podría confundirse con que se tolera la mediocridad si se usa en solo. Entonces, súper importante que seas bien consciente, que no siempre puedes ser conciliador. A veces vas a necesitar ser autoritario y a veces vas a necesitar otro tipo de estilo para gestionar mejor. Entonces, el chiste no es que seas uno. El chiste es que estos no son tipos de liderazgo para que tú agarres uno que sea el mejor. El chiste es que todos tienen la misma importancia y a veces vas a tener que hacer uno y a veces vas a tener que usar otro. Vamos con el siguiente tipo de liderazgo que es el estilo democrático. Este estilo democrático, como le dice su nombre, es el que pide la opinión de las demás personas para avanzar hacia cierto punto. ¿Ok? Es la persona que, ¿sabes qué? Tenemos cierto tipo de problema. A ver, quiero sus opiniones, cómo lo podemos resolver entre todos. O sea, no es la persona que cree tener la sabiduría del mundo, sino que aprovecha toda esa sabiduría colectiva de las demás personas del equipo para lograr sus resultados. ¿Ok? Entonces, como lo hemos visto en otros libros, hasta de la persona de mantenimiento, hasta del ingeniero con tres doctorados, de todo el mundo se puede aprender cosas. Entonces, es una idea errónea y muy retrogradar como que ser el líder o el jefe que lo sabe todo. O sea, sé consciente de lo que sabes y no sabes y pide las opiniones. Y si crees que algo no sabes, tómalo en cuenta, porque este tipo de liderazgo, al que tú lo tomes en cuenta y no sentirte, también vas a generar que las personas te tomen como una persona más abierta y eso va a provocar mejor un clima laboral mejor y, por ende, vas a tener mejores resultados a largo plazo. Bueno, desde el corto, a largo plazo. Entonces, quiero que te des cuenta cómo acciones pequeñas llevan a grandes resultados. Este estilo democrático, pues, lo puedes usar más que nada cuando el líder no tiene muy claro qué rumbo tomar y necesita opiniones o aportaciones de los empleados competentes también. También trata de que sean personas que realmente, o sea, si tú tienes 100 en tu equipo pero consideras que solo 20 son especialistas para ayudarte a resolver esos problemas, pues, no trates siempre de meter a los 100. O sea, también trata de... Trata, sí, puedes como que tener esa selectividad también un poquito. Ya sé que puedes pensar, a ver, no es lo contrario de lo que me acabas de decir, pero, ojo, no es lo contrario por el simple hecho de que primero te vas a ir con los expertos y ya si al final de cuentas no estás hallando la solución, bueno, ya te vas a tener que ir abriendo a más, más, más y más y más hasta llegar a la última persona, a la de menor rango en la empresa. Pero al principio sí sería importante que tengas a los más competentes para hacer como un consejo y, bueno, poder... Dependiendo también el tipo de decisión, también lo debes racionalizar de esa forma. Bien, por ejemplo, él nos menciona, nos da un tip que este tipo de liderazgo es mal usarlos en tiempo de crisis. Es para avanzar, no para resolver crisis. Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta. Después vamos con el siguiente tipo de estilo, que es el estilo ejemplarizante. El líder, este líder es el que establece unos niveles de rendimiento altísimos y los ilustra personalmente. Y este es como que... De los que igual ya no están tan buenos. ¿Por qué? Porque puede provocar el caso contrario en el que los trabajadores se sientan desmotivados al no sentirse lo suficientemente buenos. Además, una desventaja de este es que cuando el líder no está presente, los trabajadores se quedan a la deriva porque se han acostumbrado a que el líder, el experto, marque la pauta. Y bueno, ya el compromiso también se reduce bajo el mando de un líder. Así que ya la gente no ve cómo encaja su esfuerzo personal en ese contexto en general. Entonces, este tipo de líder, pues bueno, puede a veces ser bueno, pero muchas veces si no se sabe aplicar de la mejor manera, pues puede ser muy, muy malo. Porque los subordinados ni siquiera aprenden a hacer las cosas correctas si él no está ahí presente. Este tipo de liderazgo funciona bien cuando todos los empleados están motivados, son competentes y requieren poca orientación o coordinación. Muchas veces trabajamos, el líder lo ves trabajando, 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 pero los empleados realmente no hacen tanto por el simplemente hecho de que no están motivados o no son tan competentes. Entonces, en ese tipo de ocasiones, pues a veces sería mejor ser el líder, un líder coach, por ejemplo, un líder que les enseñe más que motivarlos a través de que te vean trabajar un chingo. Por último, es el estilo coercitivo. Este estilo coercitivo es como el peor de todos. Claro, a ver, lo menciona en el libro, aunque él mencione que es un estilo de los peores. Él lo menciona por el simplemente hecho de mencionarlo, no para que, o sea, para que lo conozcamos, seamos de su conocimiento, no para que lo repliquemos. Pues este líder es el que, pues es el que gritan, es el que le echa la culpa a quien comunica la mala noticia, es el que provoca que la moral esté por los suelos, es ese líder que grita, se exalta, no tiene control, no le importa lo que sienten los demás, solo le importa sacar resultados, solo le importa, ya saben. Entonces, este tipo de líder, pues es el peor de todos. Es el líder que nada más está ahí, este, casi casi adorno, porque no provoca que su equipo sea mejor, ¿no? Entonces, cuando él se va, pues todos están felices. Cuando él se va, este, la gente se provoca, hasta se siente más feliz, ¿no? Porque dice, ay, qué bueno que no está. Entonces, es ese líder que, pues es el hostil, ¿no? Que es el que piensa que hace las cosas bien nada más por gritarle a las personas, por exaltarse, por este, por alterarse, pero, pues bueno, tiene una pésima gestión de sus sentimientos y tiene una pésima gestión de los sentimientos de los demás porque no les preocupa, no le preocupa ni un pepino los sentimientos de las demás personas. Entonces, pues él dice que a pesar de que él dice que jamás se debería aplicar, hay ciertas ocasiones en las que probablemente podrías aplicarlos a pesar de todo. Por ejemplo, cuando hay una emergencia muy grande como terremotos, incendios, ese tipo de cosas, probablemente sea un estilo que funcione. Puedes usarlo para romper hábitos empresariales fallidos y para provocar conmoción que haga que la gente cambie de forma de trabajar, ¿ok? Pero esto ya es así de última instancia, o sea, si así no funcionó todo lo demás, ya, este, ¿no? Pero ya es última, última, última instancia, no cada semana, o sea, yo creo que cuando lo debes aplicar una vez cada dos años, así, pues súper, súper nada, ¿ok? Entonces, muy importante que tengas esto. Vamos a hablar un poco sobre el coeficiente intelectual colectivo después. Bueno, vamos a ver, ¿a esto a qué se refiere? Que las personas que se dedican a cultivar buenas relaciones, que dedican tiempo a cultivar lo mejor de las personas, son esas personas que tienen muchísimo más herramientas a su disposición para salir adelante. Ya cuando... Te voy a dar mejor un ejemplo. Este líder, bueno, tú como líder, como líder de un equipo, debes ser el encargado, si sabes qué, voy a hacer relaciones. Yo, por ejemplo, si eres del departamento de contabilidad, esto es... Así es el ejemplo más claro que te puedo dar. Y digamos que un día necesitas del departamento de marketing para resolver cierta cuestión y que ellos tienen una cosa que te puede ayudar a hacer tu trabajo o ahorrarte una semana de trabajo, digamos. Entonces, si tú vas y le caes mal al de marketing, simplemente no te va a ayudar, ¿no? O sea, aunque te... Aunque sí pueda, pues te va a decir, ¿sabes qué? No. Entonces, si tú tienes una buena gestión de las emociones con las demás personas, o sea, si puedes utilizar ese coeficiente intelectual colectivo, o sea, esa inteligencia de las demás personas a tu favor. Y no solo entre departamentos, entre personas, entre directores, entre muchas cosas lo puedes hacer. Entonces, por eso es como que súper importante tener en cuenta que tú debes ser una persona que se lleve bien con todo el mundo, pero si eres de esas personas que todo el mundo ha dicho cosas malas de ti, pues bueno, creo que es una señal que debes usar para el cambio. Hay algo que probablemente no esté siendo bien. Probable, no te estoy diciendo que seas mala persona, o sea, no estoy diciendo que seas una pésima persona, simplemente como tienes una mala gestión de tus emociones y de las emociones de las demás personas, pues bueno, las personas probablemente te tachen de una manera equivocada, ok, probablemente digas no, sabes que yo no soy así y probablemente tengas razón, pero la gente te percibe de esa forma por la forma en la que estás gestionando las emociones de las demás personas. Entonces, esta inteligencia colectiva la puedes, yo quiero que te des cuenta cómo el manejar bien tus relaciones te pueden llevar a una mejor productividad, así de simple, tanto en tu negocio, si es que tienes negocio o si eres, si trabajas para una empresa, pues bueno, para una empresa, para la empresa donde trabajas, te va a ayudar a hacer mejor tu trabajo y por ende, pues te vas a conseguir un aumento o simplemente te van a dejar de molestar, te van a tachar como una persona diferente, una persona que cumple, una persona que le cae bien a la gente, entonces ya va a ser muy diferente tu situación. Un concepto del libro que también se me hace muy interesante mencionarles es el concepto del circuito abierto y para explicarte mejor este circuito, te tengo que explicar que es un circuito cerrado, un circuito cerrado es como nuestro sistema circulatorio, es un sistema que gira, 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 entonces es un sistema cerrado, es un sistema donde la sangre va fluyendo, pero no, no hay, no, no depende de factores externos para que funcione, sino que es un sistema cerrado que va funcionando así y el sistema abierto pues es un sistema que requiere de factores externos para funcionar como, como que cosa, como nuestras emociones, como nuestra, nuestra productividad, nuestra productividad depende de como nos sintamos, nadie se puede sentir bien, nadie puede trabajar bien, perdón, se siente triste, se siente deprimido, se siente, entonces debes tener en cuenta que tu equipo es un circuito abierto, es un circuito que para trabajar depende de factores externos y el factor externo número uno son las emociones, si no gestionas bien sus emociones, no puedes gestionar bien a tu equipo y no puedes obtener buenos resultados y quiero que te des cuenta tú que me estás escuchando, jefe, dueño de negocio, nada más, o que seas nada más jefe, trabajador, o sea que seas, trabajes por una empresa, tú debes ser capaz de gestionar las emociones de tu equipo, otra investigación que menciona este libro está comprobado, las personas a las que les cae bien su jefe son personas más productivas, ok, porque está mucho el pensamiento retrógrada de que yo no, yo no, yo no, yo vine a trabajar, no vine a ser amigos, no, a ver, estás, estás en un sistema de interacción humana y los humanos nos basamos por nuestras emociones, entonces, si tú piensas que solo vas al trabajo a trabajar, no a ser amigos, pues bueno, estás muy, muy equivocado, está, claro, obviamente el motivo principal es, es generar riqueza para llevarla a tu familia, claro que sí, no te voy a negar eso, pero decir que no estás en un sistema emocional es una, es un error. Otro punto muy importante que me gustaría recalcarte es el contagio, ok, este contagio es, es que las emociones se transmiten, entonces, las mismas emociones que tú expreses hacia tu equipo, pues son las emociones que ellos van a sentir, las emociones se, se transmiten, son muy contagiosas, si no, por ejemplo, puedes ver a una persona que se ríe mucho, pues muchas veces nos reímos más de cómo se ríe una persona que da el mismo chiste, no, si una persona llega nos cuenta un chiste muy tonto y esa persona se ríe de su chiste tonto, no te estás riendo porque el chiste haya sido muy bueno, te ríes de que la persona se está riendo de su chiste bobo, entonces, tienes que saber que esas emociones, que la forma en la que tú llegas al trabajo, la forma en la que tú saludas a los demás, influye en su rendimiento, y también otro dato curioso es que la risa es súper importante, por ejemplo, que quedó, que ha quedado comprobado en otro estudio que muchas veces la mayoría de la gente no se ríe porque la gente haya dicho algo muy gracioso, sino simplemente es una señal de que estamos en simpatía con la otra persona, o sea, que la otra persona nos cae bien, y que cuando en una oficina son personas que se ríen, o sea, que disfrutan, esas personas tienden a ser más productivas, entonces, tú preocúpate por el buen humor de las personas que están trabajando contigo, es muy importante que te preocupes por el humor de las personas, o sea, no seas egoísta por decirlo así, o sea, preocúpate, si tú no te preocupas por las situaciones de las demás personas, ellos no se van a preocupar por tus razones, así de simple, como es muy importante también mencionarles la parte de que tú debes ser una persona que ponga siempre atención para generar relaciones humanas genuinas, o sea, no hagas como que escuchas a las personas, escúchalas, ok, porque las personas no son tontas, las personas se detectan cuando alguien las está escuchando en serio y cuando no, entonces, si tú dices, ok, vamos a cambiar la opción, tú a partir de ahorita lo que estás aprendiendo dices, ok, vamos a cambiar la chingada, a ver, voy a hablar con esta persona, y dices, ah, sí, a ver, y ya la persona logras que te esté contando cosas, pero tú dices como que, ah, sí, órale, y haces como que la estás escuchando, no funciona, o sea, hacer las cosas a medias es igual que no hacerlas, haz las cosas bien, escúchalas de maneras bien si quieres buenos resultados, es lo que, lo que siempre he pensado, eh, y es algo, yo creo que es una verdad absoluta, ok, esfuerzos pobres son igual a resultados pobres, entonces, esfuérzate realmente por escuchar a tus subordinados y, bueno, detectar y a sus emociones y saber cómo gestionarlos de mejor manera. Otra cosa interesante es que ya estamos acabando, solo les voy a, ahorita nada más les quiero ir mencionando datos interesantes que me, bueno, me parece que pueden ayudarlos también, porque en general, pues ya les mencioné lo más, lo más importante del libro y ya estamos ya casi en lo último, donde nos menciona más cosas, como más cosas curiosas, como para demostrar sus puntos, hay otro, hay otro estudio donde se demostró que, por ejemplo, un nivel de aburrimiento alto y un nivel de aburrimiento, un estrés, un nivel de estrés alto provocan un rendimiento bajo y al contrario, un nivel de estrés bajo y un nivel de aburrimiento bajo provoca altos rendimientos, entonces, es la importancia de lo que te digo, emociones negativas te van a llevar a rendimientos bajos y emociones positivas te van a llevar a rendimientos bajos, que por último, a ver, ¿cómo yo puedo desarrollar una inteligencia emocional? te voy a decir que no es tan fácil como así nada más aplicarlo y ya, porque, como ya te lo mencioné, tenemos ciertas conductas que ya son hábitos, ¿ok? estos hábitos, por ejemplo, tenemos el hábito de decirle, de gritarle a la gente cuando viene con malas noticias hacia nosotros, tenemos ese hábito malísimo, ¿ok? entonces, nuestras neuronas forman esas conexiones y nos hacen actuar de esa forma en específico, entonces, ¿qué hacemos? tenemos que generar nuevas neuronas y nuevas conexiones dentro de nuestra cabeza, ¿cómo? poco a poco, entonces, cuando tú vas generando, digamos, tú vas haciendo nuevas conexiones, digamos, que en lugar de que cuando tú dices, ¿sabes qué? la siguiente vez que alguien me llegue con una mala noticia, voy a actuar de tal forma, ¿ok? y lo apunta, obviamente hay estrategias como apuntarlo, como visualizarte, hay muchas estrategias que se las voy a traer en el libro de El Poder de los Hábitos que va a ser el siguiente hecho, entonces, ya a través de estas formas, el chiste es formar nuevas conexiones dentro de tu cabeza para que sean reemplazadas por las viejas, entonces, ya estas conexiones te van a ayudar a actuar de diferentes formas ante ciertos estímulos, obviamente lleva su tiempo, digo, tampoco lleva 10 años, o sea, no lleva su tiempo, meses, se puede decir, de estar actuando de la misma forma para que, bueno, pues puedas, puedes cambiar esos comportamientos erróneos, pero, digo, la verdad es que yo creo que aquí se las voy a dejar, nada más quiero que entiendas que tú en tu cabeza tienes que hacer nuevas conexiones para actuar de diferentes maneras y, bueno, este tema me gustaría complementarlo con el siguiente libro, entonces, el siguiente libro es El Poder de los Hábitos y espero que también ese les ayude mucho porque si tú puedes complementar todo lo que aprendiste ahorita conmigo y después aprendes a cómo se cambia un hábito, pues bueno, ya así creo que te va a ser más fácil llegar a ese objetivo que tienes que porque seguramente estás aquí porque quieres ser mejor líder, pues bueno, de esa forma yo te sugiero que lo puedes hacer, claro que hay muchos otros libros de liderazgo y aparte de los que yo te pueda traer aquí resumidos en mi podcast, pues bueno, también sería importante que tú por tu cuenta pues intentaras investigar todavía más para que aumentes la velocidad con la que puedas cambiar ese liderazgo hacia algo positivo. Entonces, amigos, les voy a dejar mis redes sociales, ya saben que se las dejo ahí por todos lados, descripción, imagen, en todos lados se las dejo. Váyanme a seguir a Instagram si les gustó este podcast, me lo quieren agradecer. Váyanme, siganme en mi Instagram, se los agradecería bastante y pues bueno, amigos, si te gustó, suscríbete también para que te lleguen los videos, ya saben, toda esa vaina loca que uno siempre dice para que se suscriban y le dan like y todo eso y bueno, amigos, nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye.